Un cóctel de camarón, aquí tenemos aguacate, cebolla blanca, ají picante, cilantro, pepino y tomate. Ahora le agregamos... ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se llama esta receta? Receta... Cóctel de camarones al estilo de Juan Carlos. Echamos el clamato. Vamos a usar clamato. ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Mucho amoso! Mostaza. No, ketchup. Ketchup. La gente me dijo mostaza. Se puede hacer la Catalina ahí. En vivo todo puede pasar. ¿Y cuáles son los ingredientes para este cóctel de camarones? Aguacate, cebolla, cilantro. Pepeño, limón, sal y pimienta. Ahora vamos a poner su limoncito. Ya tenemos todos los ingredientes. El tomate, el pepino, cebolla. Ají picante, el aguacate, el aguacate. Él está agregando el limoncito. ¿Cuántos limones agregaste? Agregarle nada más que... A ver. Dos, dos, dos nada más. Ok. Sal y pimienta al gusto. Sal y pimienta al gusto. Y los camarones. Aquí le estamos echando sal y pimienta al gusto. ¿Y qué es esto? Jugo Maggi. Salsa china, Maggi. ¿Y cuál fue la preparación de los camarones? ¿Lo pusiste en agua caliente por cuánto tiempo? En agua caliente por tres minutos. Los camarones. Aquí están los camarones. Muestra los camaroncillos. Aquí tenemos los camarones que ya los tenía en agua fría. Agregamos. ¡Qué rico! El cóctel de camarón estilo Juan Carlos. Juan Carlito, el dulce, el dulce, el dulce. Creo que fueron muy poquitos para mí y muchos. No, está bien. Ahora le agregamos donde lo herpimos. El juguito de... Oh, esa no me la sabía. El agua donde sirvió. Que ya viene condimentada. ¿Con qué la condimentaste? Con agua. Salsa, un ajito. Aquí tenemos el agüita. Ajito. Agua de ajo. Para darle un saborcito sabroso. Y las chelas. Eso va con chelas. Esto va con todo. Uy, 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 uy. Esto se llama cóctel Juan Carlos Libri. Libri de los Libri. De los Libri. Se llama cóctel de pastel. ¿Cómo se llama, Jacob? Cóstel de pastel. Esto se llama un cóctel Saka Mahasaki Mahasaki. ¿Cómo se llama, Jacob? Malasaki Manasaki. ¿Y la cerveza? ¿Eso va con cerveza? No, la cerveza no va con esta. Excuse me, Jacob. Esto sí que va a quedar tan pero tan. Esa es la agua feo, feo, huevo. Y va a estar muy feo. Sí, va a estar muy feo. Yo no sabía que llevaba cerveza. No, se me hagan. No, no, no. ¿Con qué se come esto? Con galletitas. Para las fiestas. Para cualquier ocasión. Miren qué ricura. y rico miren que rico 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 y rico que rico dile algo Juan Calibri a la gente y aquí Juan Calito es el chef cubano dándolo todo por el todo aquí está el niño saca para saque dilo Jacob el saca para saque